¡Ey! 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 Fue unos meses a caseros sin su extracto roja Se hizo un torbellido que hoy suena en la radio La ceniza no caía desde su cigarro, está en sus ojos desarmándose Alquiló una rana rubia, tibia y argana, se moría, le gana, se mataba Una rana, el más bello fue el arme que jamás frustró Me hice parte de promesas y frumé, y así fue que de la llave se aburrió Las minitas aman a los payasos y la pasta del canal Buenas noches, Dios Colorado, hasta la vuelta, chao, hasta pronto